En la fundición de Chagre trabajamos pájaros, insectos y animales. Habían perdices, habían zorzales y pidenes para que les canten. Habían chanchos y elefantes, machos, caballos y pocillos. También teníamos el burro, el que le ponía brillo. Había una vaca gorda, lorostuque y gorrión. También teníamos una turca, el que encuestaba el rincón. Después teníamos el quetehue, araña, garza y pantera. Teníamos el toromocho y ahora se encuentra afuera. Por culpa del zorro chico, algo me lo había olvidado. El moscardón y el pavo, junto con los dos patos. Estaba la torta del velayo y el aliebre, que se arrancaban del alarcón. Ahí eran muchas diocas muertas, barajos, dijo Chincor. Estaban los leones vargas y conejotes sureños. Estaba el pájaro loco, que se fue y nunca todo dueño. Y ustedes dirán, caballero, que algo me lo había olvidado. Porque lo más que teníamos, caramba, eran gatos inflados. Y antes de terminar, no me quiero hacer un lado. También teníamos al peuco. Ese pájaro quedó brindado. Mi nombre es, me llamo Juan Rogério Zamora Salazar. Tengo 82 años. Para el 83. Nacido y criado aquí en Santa Rosa de Catemos. Éramos cinco hermanos hombres. Y los cinco hermanos hombres jugábamos de, cuando empezó el fútbol, para el Coire de Catemos. Uno de los equipos más antiguos que hay acá. Dos de mis hermanos, se los yo en aquellos años, jugaban a jugar a Viña, los mayores. Uno, uno que se llamaba Augusto Salazar, que era natural de mi mamá. Y el otro, Ofradis Catamito Zamora, que fue profesional, jugó por la Chile, un año, y después se pasó a Santiago Morny. Y el otro hermano jugó en el Ferroamino, otro tiempo, porque de la refinería de azúcar de Viña, se los llevaron para Santiago. Y yo, de aquí, de la fundición, me llegaron, me fui a probar a Santiago Morny en el año 59. Dos partidos jugué por la reserva. Cuando me necesitaron para que fuera a filmar, no tenían recursos, más solamente para la primera edición. Me dijeron que me conseguían trabajo. Y yo le dije que sí, porque estaba recién casado yo en ese tiempo. Yo me casé en el año 60. Y ahí me fui a probar a una fábrica que era en Ferroaldivia, que era de las cocinas antiguas, que eran esas parafinas. Y ahí jugué el día sábado yo por la empresa. Éramos 50 los metalúrgicos, éramos 52 equipos. Salimos vicecampeón en ese campeonato que hay, en los días sábados jugábamos. Y después cuando me vine a Santiago, porque se cerró la empresa, y un día me llamaron de echarle que fuera a Pachalo, que jugaba con San Felipe. Y de ahí yo jugué el partido y salimos empate a dos. Y de ahí me dijeron que me presentara el día lunes a la empresa. Y de ahí, a mí me consiguieron pecado. Me hice en mi carrera. Entré como gañán que le decían. Haciendo lo que le mandaban, para la batalla y el combo, que se le llamaba. Un padrino mío que trabajaba allá, me ofreció de ir para los albañiles resaltarios que hay en ese tiempo. Era trabajar en el horno, pura calor. Y de ahí yo me hice más. Yo como trabajaba acá en la potrera, la gente aquí era puro potrero en ese tiempo. El pueblo de Catemos era un potrero. Y cuando los cuidoros los vendieron allá en Santa Rosa, los vinimos todos acá, la gente de allá, los sajeron para acá, para el centro. Porque antes de aquí este terreno era de un solo, era la cancha ahí de la alcohira atrás. Y era un solo dueño que vivía un poco más allá. Y él los vendió a nosotros y hicimos la casita este equipo. Los que éramos de Santa Rosa antiguamente, estamos quedando muy pocos acá en el pueblo. Son pocas las familias que quedamos de aquellos años. Que cuando vendieron el Fundo Santa Rosa, se los vendieron a unos argentinos. Y de ahí ya los vendimos todos para acá, porque los dueños estaban aquí y trabajábamos aquí con ellos. Yo quedé huérfano de papá cuando tenía dos años. Mi papá estaba en un peral donde vivíamos nosotros altos. Y una hermana que estábamos con nosotros y le dijo, papá, le dijo, bájame una pera. Dijo que era esa pera bonita que estaba en arriba, en un peral alto. Y mi papá se borró en un palito, en un gancho ahí. Y se le quebró el gancho de agua y se vino como 6, 6 de meso. Se reventó entero. Mi papá era obrero ahí y le tenía tierra para tabaco. En ese tiempo había mucho tabaco aquí, saltaban tabaco en el fondo. La mayoría le daban a la gente, a los obreros le daban tierra para que sembrara tabaco. A la chilena le daban tabaco que estaba aquí en Mayanchayo. A la gente de la Alameda de Santa Rosa tenían casa. Tenían, cuando estaban los guidoros, le tenían media hectárea de, ¿cómo se llama? Para que sembraran para ellos, para los animales y todo. Y criaran gallinas, criaran lo que hicieron. Llegaron los argentinos y le dijeron, le quitaron la mitad del pedazo que le daban como sitio. Entonces ahí se puso malo total y de ahí la mayoría de la gente empezó a dar nilos de poco para acá. Y acá le daban trabajo aquí cuando estaban los guidoros aquí y todo eso. Ahí el lado de la escuela de aquí, de esta escuela, la casita más acá, toda esa casa grande que hay para acá. Esa era de los guidoros, de los guidoros. Después ya murió el papá, murió la mamá de los guidoros. Quedaron dos hijos de ellos a cargo de todo eso, del punto. Y uno jugaba la pelota. O sea, uno era dueño del club Arco Ires, don Ignacio Guidoros. Don Ignacio fue muy bueno con toda la gente. A la gente le daba trabajo. Cuando los vinimos a Santa Rosa, a todos los hermanos que jugaban por el Arco Ires, los regaló una casa a ellos. Y ellos los dieron la casita y cuando los vinimos a Santa Rosa, los vinimos a vivir ahí. En Santa Rosa teníamos de todo. En la Alameda hayan dos negocios. En vez de ir para acá, para el pueblo, comprábamos allá. Tenían una lechería grandota, como 30 vacas más o menos. Y nosotros las esperábamos, los veníamos, los levantábamos para acompañar a mi mamá y la mamá, una tía que estaba bien. Y esa persona, o sea, mi madrina que estuviera bien, también eran tres las lecheras que están cerca. Los juntábamos y los poníamos en la mañana oscuros, lloviendo, en el invierno. Y yo la sufrí mucho. A la gente le daban una galleta. En la mañana, yo me levantaba temprano y oscaldó galletas porque todos trabajábamos para el fondo. Éramos pobres. Yo tengo un verso que yo fui pobre, nosotros los pobres. Y lo digo con grato descante, lo que pasa es que hoy día soy menos pobre que antes. Esos versitos que hago yo. El catemos para mí es todo. Yo no me acostumbraría nunca a nuestra parte. Viviría toda la vida en el catemos, que aquí ni los conocimos, conocimos toda la gente. Los conocimos entre todos. Desde la húmeda tierra de la zona de Chillán, estos versos llegarán a mi tierra catemina. Toda semilla germina de ahí que nació esta prosa, comenzando por la poza, el ñirgo y los cerrillos. Vaya también mi estribillo por la colonia, el seco y el cobre. Yo soy un poeta pobre que ha nacido en este suelo. Yo del fondo del Carmelo me fui para el Quiorachal, por la cuesta de Romeral, pero volví a los sodias. Trajeé en Santa María, lo mismo hice en Santa Rosa. Catemos perlas preciosas de gente de mano abierta. Las varillas y las compuertas, San Carlos y el Arrayán, desde Chairo, rezarán para las almas benditas que están en Santa Margarita. Aquí en las máquinas yo canté para Santa Isabel, Reynoso y San José, una sentida canción, saludando a la fundición que da progreso y trabajo. Yo vengo de muy abajo, ni muy arriba yo estoy, pero todo lo que yo soy a Catemos les pertenece. Si esta comuna algún día se agrandece más, andaríamos por un buen camino. Y con orgullo yo les diría, soy poeta catemino, mixto. Le pusimos la chilele. Le pusimos la chilele. Le pusimos la chilele. Gracias.